muy buenas tardes tengan todos ustedes sean bienvenidos a la casa del señor vamos a ponernos de pie para empezar con este segundo servicio no sin antes agradecerle a todos aquellos que se están conectando vía internet desde aquí les mandamos un caluroso saludo perdón amistad en ver les da la bienvenida y vamos a empezar con una oración señor dios todopoderoso a ti la honra a ti la gloria gracias señor porque tú estás aquí con nosotros y hasta aquí con nosotros todo ha sido bueno te pedimos señor por esa palabra refrescante que utilizaremos el día de hoy al escucharla y que nos servirá para el resto de la semana tu palabra siempre es viva refrescante y a la vez nos da consuelo gracias señor te lo agradecemos en todo momento y te pedimos que seas tú el que nos dirige el que quieres como suene cada guitarra cada cuerda las voces el piano la batería el bajo las bocinas te pedimos por el ministerio infantil todos los ministerios aquí reunidos señor que seas tú el que nos lleva de tu mano y que aquello que no te guste señor no lo hagas saber no lo quites de inmediato por siempre te daremos a ti la honra la gloria en el precioso nombre de tu amado jesús y el pueblo de Dios dice un fuerte y la alabanza al rey de reyes señor de señores a gloria en el precioso nombre deelles el más 2 pero Fueron esas gotas de tu sangre, que mi corazón limpiaron, me hiciste un nervoso. Gracias, te doy gracias, por tu amor y su condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias, por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor, sí, condición. 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 De esta manera al mundo tú amaste, que hacia tu vida entregaste. Tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre, que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias, por tu amor y su condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias, por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor, sí, condición. Amor, sí, condición. Amor, sí, condición. ¡Aleluya! Música Somos sumidos por tu amor Que hemos perdido el sentido de nuestra alrededor Que nada nos puede deslumbrar Nada en este mundo se te puede comparar Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Jesús, eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro red Lo iré Jesús Muestra tus caminos Y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad Música Somos sumidos por tu amor Que hemos perdido el sentido de nuestra alrededor Que nada nos puede deslumbrar Cada vez un mundo se te puede comparar Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Jesús, eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro red Glorio 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 Muestra tus caminos Y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad Eres nuestra herencia Glorio Glorio Aleluya 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 En tu luz vemos la luz En tu luz vemos la luz En tu luz vemos la luz Y en tu luz vemos la luz Eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro redentor y ven Jesús Muestra tus caminos Y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad Eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro redentor y ven Jesús Muestra tus caminos Y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Aleluya! 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 por ti no es imposible no viviré por lo que veo no viviré por lo que siento yo sé que aquí conmigo estás yo sé que tú eres grande Dios por ti todo lo puedo todo es posible y la fuerza tú me das tal es imposible por ti los ojos se abren cadenas son rotas y yo viviré por lo que veo es imposible grande, 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 grande Cristo grande, 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 grande Cristo Que a ti, que a ti, que a ti, Cristo, por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das, más imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. Que a ti, que a ti, que a ti, Cristo, por ti, grande, 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 ¡Gracias! 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 ha cedido a libertad soy sano, soy libre y Jesús fue allá en aquella cruz que revestió la enfermedad a Él sea la gloria y el poder educado con su mano he recibido sanidad soy sano soy libre y Jesús fue allá en aquella cruz que revestió la enfermedad a Él sea la gloria y el poder educado con su mano he recibido sanidad soy sano, soy libre y Jesús fue allá en aquella cruz que revestió la enfermedad a Él sea la gloria y el poder me ha educado con su mano he recibido sanidad soy sano, soy sano soy sano, soy libre y Jesús que revestió la enfermedad a Él sea la gloria y el poder educado con su mano he recibido sanidad amén amén ¡Gracias! 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 Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón vela por ti ¿Por qué te espera? Por si quieres hoy venir Voy a venir Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida yo Desciendes sobre mí Como la brisa Que destines sobre mí Tu poder en mi vida Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida yo Espíritu de Dios Que destines sobre mí Como la brisa Que destines sobre mí Tu poder en mi vida Tu poder en mi vida Espíritu de Dios Ven a mi vida Espíritu de Dios Y al desierto vida yo Que destines sobre mí Como la brisa Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Espíritu de Dios Como lluvia que tardó Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Espíritu de Dios Ya desierto vida Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Desciendes sobre mí Como la brisa Espíritu de Dios Que destines sobre mí El poder en mi vida Espíritu de Dios Gracias por ver el video Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más de postrarme y adorar Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro a ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar He probado y quiero más No quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo, lo que soy Todo lo que he sido, me lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado, tu sangre por mí Por llevar mi pecado Cuando pienso en tu mano Y hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más Y no me quiero conformar Y no me quiero conformar Con mi vida Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo, lo que soy Todo lo que he sido, te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo, lo que soy Todo lo que he sido, te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Toma un perfume a tus pies Que mi vida sea para ti Yo nací, te lo doy Mi vida sea para ti Yo nací, te lo doy No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir En tu presencia Conforme a tu justicia y tu verdad Te glorificamos Señor Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Delante de tu presencia estamos Todo lo que he sido te lo doy Ofreciéndote a ti Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Su Señor perfume a tus pies Perfume delante de tu presencia Adorándote en espíritu y en verdad Levantando a ti nuestro corazón Levantando a ti nuestro ser Sabiendo que de ti viene nuestro socorro De ti viene nuestra fortaleza De ti viene la unción que rompe todo yugo De ti viene Señor el de nuevo De ti viene la victoria De ti viene la autoridad De ti viene el quebranto Señor De ti viene Señor Una obra nueva y poderosa Todo honor, toda gloria Tú lo mereces Porque tú vives Porque tú reinas Por los siglos de los siglos En el nombre que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús de Nazaret Vamos a decir nuevamente Con todo nuestro corazón Quiero enamorarme Vamos a levantar nuestras manos a él Por un momento Enséñame a amarte y a vivir Sí Señor enséñanos Enséñanos por tu presencia Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que soy Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies No es más No es más Quiero enamorarme más de ti Quiero enamorarme más de ti Que mi vida sea para ti Cristo Jesús nuestro Señor Amén Gracias Señor Gracias Señor Honor y gloria para ti Para ti que vives y reinas Para siempre en el nombre de Jesús De Nazaret Y el pueblo dice un fuerte Amén Tómate un momento Y saluda a cuantos más puedas Salúdale Dale un cálido abrazo En este invierno rico Se antoja Saludar a nuestros hermanos De nuestra familia Con todo respeto Y brindándoles un Abrazo Caluroso Aleluya Saludamos a todos los que se conectan Vía internet Si Gracias hermana Usted si es Muy obediente Usted se está moviendo Del otro lado de la línea Eso Que bonito Los del otro lado A encontrar A nuestra familia En el Señor Muchas muchas gracias Saludamos a quienes se conectan Disciplinadamente en internet Esperamos que la palabra Que usted reciba Esta Tarde Noche Sea de bendición Y de edificación También saludamos A nuestros pastores Pastor Ana Pastor Arturo Donde quiera que se encuentren ellos Allá en la ciudad de Dallas Como deseamos Que Dios les haya usado El día de hoy Y les siga usando Con gran poder y autoridad Donde quiera que ellos estén En el precioso nombre de Jesús Y a nuestros hermanos Nuestra familia De nuestro México Lindo Y allá en la zona Especial y única De San Juan De Bajo Nayarit Nuestros hermanos Que se conectan Los saludamos En el precioso nombre de Jesús Y les damos un fuerte aplauso Por favor Que se escuche Que se les aprecia Gloria sea al Señor Por siempre Y vamos a orar Vamos a orar Padre En el nombre de Jesús Rendidos Estamos delante de ti Si nosotros decimos Que por nuestras fuerzas Podemos hacer las cosas Estamos equivocados Señor Porque Nosotros podemos encontrar Tantos obstáculos En nuestro camino Tantas dificultades Que llega un momento En que La angustia La desesperación La fatiga El cansancio O el desánimo Pueden tocar A la puerta De nuestro corazón Pero que bueno Que te tenemos a ti Señor Que bueno Que te tenemos a ti Porque tú dijiste Vengan a mí Vengan a mí Vengan a mí Todos los que están Cargados y trabajados Porque yo los haré descansar Señor Y estamos aquí Porque eso es lo que necesitamos Fortaleza Ánimo Entusiasmo Pasión Que venga de ti Señor Como una Inyección sobrenatural Donde nosotros no podamos Estar confundidos Sino simple y sencillamente Entender Cuál es tu perfecta voluntad Y caminar en ella No mirando a izquierda O a derecha Sino mirando Al autor Y consumador De nuestra fe Gracias Porque nos das tu palabra Que es alimento A nuestro espíritu La cual sana Restaura Perdona Levanta Anima Y aquí estamos Dándole honor A la palabra Para que esta palabra Nos dé aún Lo que ya hemos solicitado Y también Lo que no hemos pedido Porque tú tienes poder Para hacerlo Señor Y así te damos gracias En el precioso nombre de Jesús Que así sea Amén Amén El pueblo dice Amén Hechos capítulo 9 Estamos viendo Las características El fruto De la conversión De un hombre Llamado Saulo De Tarso Por este mediodía Déjenme ver Hasta cuáles llegamos Le voy a poner aquí Bueno yo no La pantalla Vamos a ir desde La primera La conversión de Saulo Tiene varias características La primera Confesó a Jesús Como su Señor Ahí está la cita Donde Se dice exactamente Lo que aconteció Como punto número 2 El temor de Dios Aparece Llega el temor de Dios A un convertido Como punto número 3 El convertido En este caso Saulo Mostró disponibilidad Para servirle Algo pasa Algo pasa Ya no quieres ser Un árbol sin fruto Ahora quieres ser Un árbol Que produce fruto Que da sombra Que da descanso Amén Número 4 Continúan las manifestaciones De cambio Las manifestaciones De cambio Pueden ser Desde muy simples Hasta Más elaboradas Aquí en el versículo Que pusimos Como referencia Habla de que En el caso De Saulo Él No comió Ni bebió Durante Tres días Esto Por la Transformación Tan espectacular Que había sucedido En él Algo Tan extraordinario No puede dejarnos Menos Que atolondrados Hello Si no entendió El verbo Atolondrar Luego lo busca En el diccionario Número 5 Este Hombre Convertido O recién Convertido Recibe Su asignación Su tarea O su llamado Si usted Estudia La vida De este hombre Era un hombre Apasionado En lo que Hacía En lo que Hacía No en lo que No en lo que Hacía Apasionado Apasionado En lo que Hacía Él era Apasionado Desde antes De ser Convertido Era apasionado En lo que Él Hacía Y esa pasión El Señor La está Utilizando No la está Desechando El Dios Nuestro No la está Tirando a la basura No El Dios Nuestro La está Utilizando Para su reino Y ahora Pablo Convertido Pues En este Hombre Apasionado Del Señor Jesucristo Pues está Dando unos Resultados Extraordinarios Está produciendo Fruto Importante Entonces El número 6 Tiene una Conotación Doble Se los dije Al mediodía Recibió La vista Y llenura Del Espíritu Santo Recibir La vista Tiene que ver Con La vista Natural En el caso De Saulo Pero también Tiene que ver Con un asunto De que El convertido En realidad Ahora empieza A ver Cosas que no Veía Sus ojos Espirituales Se abren A verdades Que están En la palabra De Dios Entonces La vista De este Convertido Llamado Saulo De Tarso Es otra ¿Se acuerda Lo que la Biblia Dice Que por fe Andamos Quiere decir Que los ojos De su espíritu Se abrieron Cierto Los ojos Naturales También se abrieron Porque fue Porque fue Una obra Del Señor Porque Él había Quedado Ciego Y cuando Ananias Ora Por él Poniéndole Las manos Aquella sensación De que traía Escamas En la vista Se desapareció Otra Otra vez Le estoy diciendo Que hay una Conotación Doble Doble En el sentido Natural De ver Pudo ver Físicamente Otra vez Y la segunda Parte Es que podía Ver cosas Que le digo Algo Acá entre Nos Dentro De todos Los apóstoles Y discípulos Del Señor Fue uno De los que Vio Más Cosas Que Si usted se pone A pensar Cuantas cartas Fueron escritas Por él Se va a dar Cuenta usted Del tamaño De la revelación Que Dios Le dio A este Hombre Pero se la dio Solamente porque Dios dijo Ay Saulo Me caes re bien Ahora que ya Eres convertido No Se la dio Por la intensidad De la búsqueda De Saulo Ahora Pablo En la presencia De Dios Tú vas a demostrar Cuanto te interesan Las cosas De acuerdo A tu búsqueda Tú vas a demostrar Lo que te interesa De acuerdo A la pasión De tu búsqueda Si tú dices Que te interesa Algo Y nunca lo buscas Cambia tu vocabulario Mejor Mejor Si tú dices Oh me encantaría Aprender a tocar Guitarra Y nunca buscas Ni un maestro Mejor toca la puerta A lo mejor Eso te lo encuentras Más rápido Me explique Pablo tenía Una pasión Desde antes De ser Convertido Pero ahora El Espíritu Santo Va a utilizar Esa pasión Para el reino Les digo algo Pablo ya después Convertido Era incansable Incansable Más tardaba Estar en un lugar Cuando ya sentía En oración La búsqueda Del Espíritu Santo Para irse A otro lugar Porque sabía Que el Evangelio Tenía que ser Predicado A toda criatura Su pasión Se los he enseñado Su pasión Era pagar Una deuda Que él tenía Su pasión Era no quedarse Con algo Tan hermoso Que podía Compartir Con los demás Cuál era su pasión Entregar A los demás El Evangelio Ahora Para ello Él necesitaba Una unción Especial Él recibió Su llamado En los puntos Anteriores Vimos que recibió Un llamado Es cierto Pero para cumplir Ese llamado Él necesitaba Un equipamiento Especial Así como Tú y como Yo Y el equipamiento Viene de parte Del Espíritu De Dios Muchas de nuestras Angustias Tragedias Desencantos Confusiones Desánimos Y desenfrenos Son porque No le prestamos Atención A la voz Del Espíritu Santo Que está dentro De nosotros Y que nos va a guiar Siempre de acuerdo A la palabra De Dios Siempre ¿Ustedes creen Que el Espíritu Santo Se equivoca? No El Espíritu Santo No se equivoca Y la Biblia dice Yo te leí en la mañana Aunque no di la cita En Marcos 16 Dice que Estas señales Seguirán A los que creen ¿Están conmigo? Estas señales A los que creen Los van a acompañar Dice el verso 17 Y estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre Echarán Fuera Demonios El creyente A un recién Convertido Si sabe Depender De la dirección Del Espíritu Santo Está Escúchame bien Está en una posición De autoridad Por encima De Satanás Tú necesitas Comprender ¿Cuál es tu posición Espiritual Ahora que eres Hijo O hija De Dios? Si nunca Comprendes Tu posición Espiritual El diablo Te va a traer Correteando Todo el tiempo Pero si tú Sabes cuál es Tu posición Espiritual Ahora en Cristo El que va a salir Huyendo de ti Va a ser el diablo ¿Por qué? Porque el diablo Sabe Quién está En ti ¿No le dijiste Tú un día Jesús Jesús Ven a mi vida? Te estoy preguntando ¿No le dijiste Tú a Jesús Ven a mi vida? Entonces ¿Tú crees Que ya se salió De vacaciones El Señor? Absurdo El Señor Está allí Pablo tenía Tal revelación Que decía Ya no vivo yo Cristo vive En mí Satanás Quiere Hurtar Matar Y destruir Porque esa es Su labor Pero la labor Del Hijo de Dios En nosotros Es darnos vida Y vida en abundancia Y quiero decirte Esto se lo he dicho Muchas veces Abundancia No quiere decir Solamente bienes Materiales Abundancia De gracia Abundancia De favor Abundancia De revelación Abundancia De sanidad Abundancia De poder Espiritual Eso es Abundancia Que lo demás Viene Si viene Y gózate Si viene Aleluya Y no te pelees Con las bendiciones Materiales Porque las necesitas Amén Si no lo necesitas Mira toda la gente De la mañana Desde las 5 de la mañana De pie Buscando Las bendiciones Materiales Es lo que hacen Buscar un Bienestar Quieren estar Bien Quieren estar Mejor Quieren vivir Mejor Quieren tener Una mejor casa Un mejor carro Una mejor educación Un mejor Lo que se te antoje Y lo producen Con sus manos Con su esfuerzo Dios tiene formas Mejores Te lo aseguro Te lo aseguro Y sin afán Y sin afán Pero Dios tiene Formas mejores Hay que descubrirlas Hay que descubrirlas Pero no es tan Por favor Cuando alguien es A ver A veces siento Que me meto En camisas De once varas Pero ni modo Ahí voy ¿Quién se enojaría Si el mecánico Siempre habla De mecánica? ¿Y ustedes? ¿Usted le aseguro Que las pláticas Que tiene el mecánico Con sus cuates? No Fíjate que el otro día Me acosté Debajo del carro Y tenía Apreté las tuercas Y siempre es el mismo tema Trabajé once años Bueno, trabajé Me divertí Gloria sea al Señor Once años En un colegio Como educador Como subdirector general Como director Y maestro De escuela ¿Cuál cree Que son los temas De uno Como maestro Con otro maestro? La raza Los maestros El nuevo programa De educación ¿Y quién se enoja? Porque yo hablo De eso Ah, pero en la iglesia No se habla De prosperidad Porque le voy a decir Mira Él siempre habla De puro dinero Ay Dios ¿Por qué somos así? Cortos de pensamiento Ay Dios Me truenan las tripas A mí ¿Por qué te molestas? Si él O ella Habla de Bendición financiera ¿Por qué te molestas? Tú tienes otra Área de tu vida Tú eres intercesor O tú eres evangelista O tú eres Maestro Te aseguro Que no vas a hablar De otra cosa De repente Que del área Donde tú Tienes Especialización ¿Ustedes creen ¿De qué creen Que hablan los médicos Cuando se juntan? ¿Te pueden hablar Del tumor Que quitaron Y mugrero y medio Que para nosotros Dicen Pero ellos Es su pasión ¿Por qué se las quieres Quitar? ¿Son anormales Ellos? No Hablan de su Especialización Hablan de su Especialidad Entonces En el evangelio En el cristianismo Hay diferentes funciones Que tú y yo Tenemos que enseñarnos A respetar Porque lo que no respetes No llega a ti La unción La unción Que tú respetas Es la unción Que llega a ti La unción Que rechazas Es la unción Que se aleja De ti ¿Conocen a Beni Hin? Beni Hin No Ben Y Hin Aclaro Es Ben Beni Hin Beni Hin No es Ben Y Hin ¿Qué pasó Hermana Marisa? ¿Le llegó la revelación? Qué bueno ¿Sí hermano? No es lo mismo ¿Verdad? Ok Beni Hin Tiene una unción De sanidades Y milagros Respétenla Algún día La pueden necesitar No critique Ese ministerio Ni ese llamado No lo critique Pueden necesitar Esa unción Algún día Y todo lo que usted Respete Lo atrae Hace usted Y todo lo que usted Rechace Se aleja de usted No critiquen Ni señalen A quien habla De bendición Financiera O como le han tirado Al doctor Mike Murdoch Porque él Una de sus especialidades Es hablar De la bendición Financiera Y cuando lo oyen Hablan Y dicen Mira Ya ves Puro hablando De dinero Algunos les crecen Hasta acá Pero bueno No me voy a meter En problemas Es en serio Porque no entienden No comprenden Que en el cuerpo Todos cumplimos Diferentes funciones Y porque el ojo El ojo Va a criticar Al dedo No Le hace falta De ese marrazo En el dedo Y verá Que hasta el ojo Llora De ese uno Y si no quiere dar Yo se lo doy Para que vea Que todo el cuerpo siente Amén Así es Entonces La unción Que tú respetas Es la unción Que viene hacia ti La unción Que tú rechazas Es la unción Que se va a alejar De ti Yo no sé Por qué me metí aquí Porque el punto Es Otro Pero le aseguro Que el Espíritu Santo No se equivoca No se equivoca Y hay que corregir Lo que se tenga que corregir Y hay que sanar Lo que se tenga que sanar Por el Espíritu de Dios En quien tenga que recibirlo Y usted dice Ay Ese pico Era suyo Agárelo Agárelo Y yo Gloria a Dios Era mío Y si se sofocó Un poquito Respira Y diga Gracias Señor Por tener Tanta preocupación Por mí No preocupación No Cuidado De mí Alguien tenga Un fuerte Gloria a Dios Estaba diciéndoles Que recibió la vista Y la llenura Del Espíritu Santo Y la llenura Del Espíritu Santo Tiene que ser Tiene que ver Con un equipamiento ¿Me están oyendo? Todo lo que tú haces Dirigido por el Espíritu Santo Va a tener éxito Va a tener éxito Porque si Imagínate Es dirigido por Él No hay posibilidad De fracasar No hay posibilidad De fracasar Si eres dirigido Por el Espíritu Santo Galatas 6 19 Creo dice En palabra de Dios Para todos Galatas 6 19 Y si no Póngale 16 Porque pude Haberme equivocado Dale más Por favor Entonces Si no es gato Es gata 5 16 Yuri Si no es gato No es gato Por eso digo Que era gato Por eso les doy Este consejo Pastor Ana Estuve enseñando Esto hace un tiempito Por eso les doy Este consejo Dejen ¿Qué cosa? Léanlo No es novenario Esto Léanlo ¿Qué dice? Dejen O sea No te resistas Deja Permite Dale la oportunidad ¿A quién? Al Espíritu Santo ¿Qué cosa? Que dirija tu vida Si permites Que eso pase Si permites Que eso pase Dice así No vas a complacer Los deseos perversos De tu naturaleza Carnal Por eso cuando Vemos la 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 medida De un convertido La marca De un convertido Nos damos cuenta Que una de las primeras Cosas que le acontece En un convertido Es que Se le abren los ojos Espiritualmente hablando Y también recibe La llenura Del Espíritu Santo Con la evidencia De hablar En otras Lenguas Porque quien habla En lenguas No habla A los hombres Sino a Dios Aunque por el Espíritu Habla misterios Para con Dios Pues nadie Me entiende Y Pablo dijo Se los dije En la mañana Pablo dijo Doy gracias a Dios Que hablo en lenguas Más que todos ustedes A ver Se busca ese Versículo Es en Primera de Corintios Capítulo 14 Doy gracias a Dios Que hablo en lenguas Más que todos ustedes Los demás exégetas No se atengan A la maquinita Deberían estar Buscando en su Biblia A ver si ya La saben manejar Para que nos ayude Iniciar rápido Esto Eso Doy gracias a Dios Porque hablo en lenguas Más que cualquiera De ustedes Que pasó con Pablo Tenía fresca La unción La bendición De hablar en lenguas Ahora 14 Verso 1 En adelante Versión 60 Seguid el amor Y procurar los dores Espirituales Pero sobre todo Que profeticéis Porque el que habla En lenguas No habla A los hombres Sino a quien Díganlo fuerte A quien le habla Habla en lenguas Alguien Entonces le habla A Dios Porque el que habla En lenguas No habla A los hombres Sino a Dios Pues nadie le entiende Han oído A alguien Hablar en lenguas Acaso usted Habla en lenguas ¿Cuántos hablan En lenguas Aquí? Levanten su mano Ay no Falta que sea el mío Cállennos por favor Arriba sus manos Lenguas Solamente hay unos Adrián ¿Tú no hablas En lenguas? Ay Dios mío Te vamos a dar Una ministradita No te creas Los que no hablan En lenguas Si al final Quieren ser ministrados En forma específica Para que puedan Tener esta bendición Quédense Un instante Dejen que Dios Haga una manifestación Especial en sus vidas Porque el que habla En lenguas Otra vez No habla a los hombres Lo que se escucha Lo que suena Parecen En términos mexicanos Parecen borucas Y lo tengo que decírselo Así para ver si me entiende Borucas ¿Qué son borucas Alfredo? Buya Peguen ¿Qué es borucas? Usted es de Chilangolandia Usted sabe muchos términos Como ese Hijaza de mi vida A ver Dígame ¿Qué es borucas? El chulajo El chulajo Cosas Un revoltijo Así como un revoltijo Como que No se entiende Como que En el profeta Joel Dice que en lengua De tartamudos ¿Ustedes Ha escuchado hablar De un tartamudo? Algunos ¿Verdad? O a veces se nos traban Los casquillos Y nosotros Se queda uno Atrabado Y queriendo decir Una palabra Entonces Eso es más o menos Lo estoy diciendo De una forma Muy burda Muy simple Lo que quiero decirte Es que es algo Simple y sencillamente Que no se entiende No tiene lógica A nuestro Lenguaje natural ¿Me escucharon? No tiene lógica A nuestro lenguaje natural Y una de las trabas Que muchas personas Tienen Para hablar el lenguaje Es que están pensando ¿Cómo hacerlo? Tú nunca lo vas a entender Porque no lo fabricas Con el cerebro Porque no lo entiendes Si lo entendieras Lo pudieras fabricar tú Pero como no lo puedes hacer tú Es una obra del Espíritu Santo Y es una obra Sobrenatural en ti ¿Están oyendo? Es una obra Sobrenatural en ti Por eso es un lenguaje Que parece Sin sentido Hasta absurdo Se oye La primera vez Que escuché yo A la gente Hablar el lenguaje Y dije Ay Dios mío ¿Dónde me metí? Estaban locos Pero re locos Se oía eso Hasta de dar miedo Yo llegué ahí Y dije Ay Y luego Lo peor del caso Es que Quedé en medio De un montón de gente Que pasaron a recibir El bautismo En el Espíritu Santo Entonces al frente Empezaron a hablar El lenguaje Atrás Empezaron a hablar El lenguaje A mi lado Empezaron a hablar El lenguaje Y acá también Y ay Salve Es el que pueda Y yo nomás No recibí allí Entonces comprendo Las personas Que no han recibido Por un tiempo Hasta después De varios Meses Recibí esa bendición A Dios En la gloria Pero quiero decirte Otra vez No es algo Que tú entiendes Pero es algo Que puedes hacer ¿Qué produce? Produce una comunicación Directa con Dios ¿Tú crees Que para la tarea Tan grande Que iba a tener El apóstol Pablo Después Porque Dios Si sabía Quién era Saulo de Tarso Y en qué momento Se iba a encontrar Con él ¿Estamos de acuerdo? Y dice el Señor Mira Danías No No te No le saques Ve Porque este es Un instrumento Escogido Que lo voy a llevar Ante la presencia De reyes Y de los gentiles Y le voy a mostrar Cuánto le es necesario Padecer por mi nombre Ah caray Para una tarea Tan grande Como esa Necesitaba una fortaleza Muy grande Y una comunicación Con Dios constante Donde nadie Interfiriera En su comunicación Con Dios Entonces Dios Envía a Danías Para que le ponga Las manos Ore por él Y reciba La llenura Del Espíritu Santo Con hablar En otras lenguas Y Pablo Testifica Después Doy gracias a Dios Que hablo en lenguas Más que todos ustedes Para que diga Una fuerte gloria a Dios Entonces El siguiente punto Después de recibir La llenura Y la vista Dio muestras De obediencia En su fe Y se bautizó Se bautizó Es diferente A tener la llenura Del Espíritu Santo A haberse bautizado En agua Se bautizó Pero también Mencionamos En la mañana La mañana Al mediodía Que un convertido Ahora fíjate bien Que interesante Todo este procedimiento Un convertido Emprende Empieza A comunicarse Con Dios Esto es Aprende a orar También en su entendimiento No sé si me estoy Comunicando con ustedes Una de las cosas Que un nuevo creyente Un nuevo convertido Debe aprender De inmediato Es hablar Con su Señor Y Salvador Y no solamente Hablar Sino a saber Escucharlo Una cosa Es que tú hables Y otra cosa Es que te escuchen Y otra cosa Muy diferente Es que Se haga algo De acuerdo A lo que solicitaste Porque alguien Te escuchó No sé si me expliqué Vamos a poner Que yo digo Así A ver Pido que me ayuden Por favor A recoger Esta bocina Quizá todos Me escuchen Sabrá Dios Que me haga caso ¿Me explico? Pues muchas veces Así hacemos con Dios Hablamos con Él Y decimos tantas cosas Tantas cosas Sin estar seguros Si ya nos escuchó Uno Y dos Sin estar seguros Si nos va a responder ¿Cómo es que yo podría Estar seguro Que Él me escucha Y Él me responde Si oro de acuerdo A lo que Él Dice Primera carta De Juan Capítulo 4 Déjame ver Si esa es Escritura Verso 18 No Avánzale Yo te digo Ese es otro tema Muy fuerte A ver 5 5 5 13 Eso es Gracias Es el 14 Fíjate bien Y esta es la confianza Que tenemos En Él Y esta es la confianza Que tenemos En Él Que si pedimos Alguna cosa Conforme a su voluntad ¿Qué pasa? Fíjate bien Lo que estás leyendo Por favor Esta es la oración Que tiene respuesta No la oración De catarsis Te voy a explicar Esta palabra dominguera Esta es la oración Esto de 5 14 Es la oración Que tiene respuesta No la oración Que tiene catarsis Téganme paciencia Ahorita se lo explico Esta es la confianza Que tenemos En Él ¿Cuál? Que si pedimos Alguna cosa Conforme a su voluntad ¿Qué va a pasar? Él nos oye Número uno Pedir algo De acuerdo a su voluntad ¿Qué nos garantiza? Que Él nos oiga Ya captamos Su atención ¿Me están oyendo? Yo puedo decir Muchas cosas Pero alguien Que capte Su atención A ver Dijo algo interesante A ver Se conecta Inmediato ¿Me expliqué? Yo puedo seguir hablando Y si no se conectó Usted conmigo Mire Yo puedo seguir aquí Hablando Y diciendo Misa Y usted Buenas noches ¿Por qué no se conectó? No hay conexión No hubo Captación De su atención Pero Escucha Esta es la confianza Esta es la confianza ¿Cuál confianza? Que si pido algo Conforme a su voluntad Garantía número uno Él nos oye Ahora fíjate Lo que dice enseguida Y si sabemos Que Él nos oye En cualquier cosa Que pidamos Ahora yo te pregunto ¿Cualquier cosa Es cualquier cosa? Sí Pero ¿De acuerdo a qué? No No vayamos A desconectar El verso 15 Del verso 14 ¿Sí me expliqué? Porque si decimos Es que ahí dice Cualquier cosa Entonces yo pido Señor Que se muera Mi suegra Y que se muera Hoy tempranito En la mañana Ay por favor Usted diría ¿Eso es conforme A la voluntad Del Señor? No No Es una Soberana Tarugada Ay dije Tarugada Las oraciones Que Dios Escucha Fíjate bien Las oraciones Que Dios Escucha Y que Dios Contesta Que garantía ¿Verdad? Las que Dios Escucha Y las que Dios Contesta Son las que Están de acuerdo A su voluntad ¿Y cuál es su Voluntad? Su palabra ¿Ustedes creen Que en la palabra De Dios Está expresada Su voluntad? Sí ¿Qué es Voluntad? Sus deseos Sus sueños Sus anhelos A veces Las palabras Para mucha gente Es muy Es muy Místico Es que voy A ver Si Voy a orar A ver Si Dios Me muestra Su perfecta Voluntad Yo te la muestro Sin que ores Si te voy a evitar La oración O el ayuno Que quieras hacer Yo te la muestro La perfecta Voluntad De Dios Pastor Pastor ¿Para cómo? ¿Ya está escrita? ¿Ya está escrita? A ver Se me están quedando Viendo así muy raros Pero voy a ver Si me explico mejor ¿Han oído usted La frase Cuando van a Esto se escucha más Cuando va a haber Una pena de muerte? Y disculpen Que este es Un ejemplo Medio Medio feo ¿Pero qué le dice De una persona? ¿Cuál sería Tu última Voluntad? ¿Si? Ok Entonces yo les pregunto Última voluntad En este caso Sería el último ¿Qué? ¿Perdón? Lo último Que pide Lo último Deseo ¿Qué más? ¿Eh? ¿Ya se acabaron Las palabras? ¿Cuál es tu opinión? Estoy listo Para escucharte Oh Contestó el otro La última Cosa ¿Sí? ¿Lo entiendes? ¿O no? ¿O no? Si alguien dice Por eso insisto Es un ejemplo Es un ejemplo Es un ejemplo medio raro Lo van a fusilar Hasta ahí va a llegar Dicen ¿Cuál sería Su última voluntad? Entonces estoy preguntando En este caso ¿Cuál sería? Si él dice Pues quiero que Me traigan a mi mamá ¿Sería su último deseo? ¿Sería su último deseo? ¿Sería su último sueño? Entonces estoy tratando De que vean El sinónimo De la palabra Voluntad Lo último Que quiso Lo último Que anheló Lo último Que soñó Lo último Que deseó Si se fijan Los términos Que estoy utilizando Ok Pues voy a usar La palabra Voluntad Con relación a Dios ¿Qué es la voluntad De Dios? Lo que él quiere Lo que él desea Lo que él sueña Lo que él anhela Con relación a todos nosotros Le doy buenas noticias Ya está escrito ¿Usted cree Que Dios lo quiere Enfermo? Les pregunto ¿Usted cree Que Dios Que es su voluntad Tenerlo ¿Usted enfermo? Díganlo fuerte ¿Usted cree Que Dios Lo desea Así Con la cara Toda Angustiado Porque anda Con pesadumbre En su cara Mesmamente ¿Usted cree Que Dios Lo quiere Así Con esas caras? Díganlo fuerte No ¿Usted cree Que Dios Lo quiere Confundido? No No ¿Usted cree Que Dios Lo quiere Con ansiedad? No No Entonces Los deseos De Dios Están claramente Explícitos En su palabra ¿Quiere saber La perfecta Voluntad De Dios? Léala Ya tiene Usted Elementos Para orar Dice La Biblia Fíjate Que impresionante Por eso Dije Que Pablo Empezó A orar ¿Ustedes Creen Que Pablo Sabía Orar? Al principio No Al principio No Pero aprendió Entonces Quizá Nosotros Al principio También No sabemos Ni cómo Emplear Nuestras Palabas Con relación A Dios Pensamos Que orar Es llegar Y decirle Ay Dios Mío Mira que mal Me he sentido Todos estos días Decir Ay Dios Mío Santo Gracias Señor Amén No me van a regañar Si me pongo así Ah bueno Ese desahogo Es bueno Para nuestras emociones Pero no quiere decir Que el problema Se resolvió Si me estoy explicando Entonces Desahogarte Con el Señor Es bueno Desahogarte Con alguien Ay Fíjese hermano Fíjese hermano Aquel otro día La vieja aquella De la lotería Me dijo así Me sacó la lengua Me hizo así Me hizo así Todo eso es bueno Si quieres desahogarte Con alguien Pero no tiene resultados Con relación a Dios Porque el problema No se resuelve Solamente te sientes Mejor emocionalmente Hablando Hay gente Que se desahoga No te estoy diciendo Que lo tengas que hacer Te estoy dando ejemplos Hay gente Que se desahoga Gritándole a la almohada ¡Pum! Le da de trancasos Los terapistas Incluso recomiendan Que le digan Hasta que se va a morir A la almohada Pensando que es Aquella persona Que le tiene usted a tirria Ahí lo tiene Dile hasta Dele que se va a morir ¡Pum! ¡Pum! Se desahoga Se desahoga Entonces Y la gente dice ¡Ah! Ya me siento mejor Pues claro Te desahogaste A lo mejor El problema Nunca se corrigió Pero ya te desahogaste Pero escúchame Si lo haces con Dios Escucha No estoy diciendo Que no te tengas Que desahogar con Dios Pero si te desahogas Con Dios Y tu desahogo Va de acuerdo A lo que Dios dice Prepárate Dios te escucha Primero Y te responde No solamente te escucha Te responde Y esta es la confianza Que tenemos en Él Si pedimos alguna cosa Conforme a su voluntad ¿Qué pasa? Dígala fuerte Él nos oye Él nos oye Y si sabemos Que Él nos oye En cualquier cosa Que pidamos Ya sabemos ¿Qué cosas tenemos ¿Qué cosas tenemos que pedir? Las que van de acuerdo A su voluntad A lo que Él desea A lo que Él quiere A lo que Él dice A lo que Él sueña A lo que Él estableció O a las primeras ocurrencias Que me vienen a la mente Y si sabemos Y si sabemos Que Él nos oye En cualquier cosa Que pidamos Sabemos Entonces Sabemos Que tenemos Las peticiones Que le hayamos Hecho Ya la hice Hablo con Dios Entonces ¿Qué tengo que hacer? Si tengo una situación Real Me voy a la Biblia Y veo lo que la Biblia dice Con relación A lo que yo traigo Y si estoy angustiado Si estoy cargado Entonces encuentro La Biblia que dice Que dijo Jesús Vengan a mí Todos los que están cargados Y trabajados Y yo os haré descansar Ah Tengo un elemento En la Biblia Que apoya Lo que me está Conteciendo Señor Estoy cansado Estoy trabajado Estoy cargado Y vengo a ti ahora Y me acuerdo Que la Biblia dice Que echemos Todas nuestras ansiedades Sobre Él Porque Él tiene Cuidado de nosotros Y sabes que Señor Esta ansiedad Esta preocupación Este asunto Que traigo La Biblia dice Que lo eche sobre ti Pues ahí te va A ver donde te cae Pero agárralo Yo ya no lo quiero Además tu palabra dice Que tú vas a tener Cuidado de mí Y Señor Te doy gracias Porque estoy pidiendo Conforme a tu voluntad Y tu palabra dice Que tú me oyes Y que tú me contestas Y te doy gracias En el nombre de Jesús ¿Qué crees que va a hacer papá? ¿Qué crees que va a hacer papá? Ah De inmediato Atención plena y total a ti Porque estás Orando Pidiendo De acuerdo a su voluntad Y dice que Él te oye Y si ya te oye Porque estás orando De acuerdo a su voluntad Ya le hiciste Ya le hiciste ¿Por qué? Porque entonces Tendrás Las peticiones Que hayas solicitado Dar un aplauso Al Señor Aleluya Siguiente punto Ay Dios mío Parece que no avance mucho Pero bueno Ahí les voy Se reúne con los discípulos Con los creyentes En la iglesia Veamos el verso 19 9-19 de Hechos Y habiendo tomado alimento Recobró fuerzas Y estuvo Saulo Por algunos días Con los discípulos Que estaban en Damasco ¿Con quién estaba? Con los discípulos ¿Y quiénes son los discípulos? Los cristianos ¿Y los cristianos ¿Qué tienen que hacer Cuando se encuentran Unos con otros? Tener Comunión Gracias A los que fueron Obedientes Por la tarde Mediodía Cuando pudieron Encontrarse Con sus vecinos Del lado opuesto Otros se quedaron A la mitad Pero ya avanzaron Cuando menos algo Antes no avanzaban nada Nada más con los suyos Eso es bonito Pero esta También es tu familia No me escuchaste Esta también es tu familia Los tuyos Consérvalos Anímate Y tienen una mejor relación Cada día Y mejor comunión Pero esto Dice la Biblia Mirad cuán Hermoso Es habitar Los hermanos Juntos En armonía Yo me pregunto ¿De veras habrá armonía? Si nos conocemos ¿De veras habrá armonía? No sabemos Si estamos de acuerdo O no ¿De veras habrá armonía? El man La del moño colorado Usted sabe de esta historia ¿Verdad? Hermano Leo Más o menos La del moño colorado La del suéter gris La que no se peina Ay Dios No, no La que siempre se duerme Ay Señor Ay Señor Es mi alma Así nos conocemos Lamentablemente Así es No nos sabemos Ni siquiera el nombre Y menos tenemos Acercamiento Ni comunión Nos gusta sentarnos Donde nos gusta sentarnos Y que Y aguas Aunque se siente En mi lugar Porque tengo Derecho de piso Llego y empiezo A hacerle presión Se sentó en mi lugar Y empiezo Y empiezo A alabar al Señor Y ahí como que Me hago el disimuladito Y al ratito Ya le invadí Subterritorio Fíjense hermano Lo que tengo que hacer Para enseñarles Gloria sea al Señor Por siempre Comunión Familia Comunión Comunión No es que andemos En reventones Y empanchangas Cada ocho días No, no, no Eso, eso Por favor No me malinterprete Pero cuando menos Que tengamos Acercamiento Unos con otros Hay veces Que las situaciones Se resuelven Cuando un hermano Encuentra a otro hermano Y con una saciedad Pone sus manos En el otro Y claman al Padre De acuerdo a su voluntad Él los oye Y se resuelve De veras Hay veces Que no necesita Otra cosa Leo Párese Por favor Venga para acá Hay veces que la persona No necesita otra cosa Fíjate bien Lo que te voy a decir No necesita otra cosa Más que Un buen saludo Que se sienta la mano ¿Cómo se sintió mi Leo? Muy bien Muy bien Escuchen Un simple saludo Un simple abrazo Nada de esas sonrisas forzadas No bendiga No bendiga No bendiga No bendiga Ya está trillado Está choteado Un buen saludo Sin ganas Sin ganas Otra vez Leo Así Nomás le ponen la mano Para que no diga No, no, no Tampoco voy a ser grosero Y no le voy a saludar Fíjate Rechazado ¿Me están oyendo? Con estos primeros discípulos Que se encontró No fue rechazado Fue bienvenido ¿Se acuerdan lo que le dijo Ananías? Hermano Saulo Hermano Saulo Hermano Leo Hermana Celia Hermana Jackie Hermana Amada Ya ven No me sé en el nombre Hermana Mónica Querida y amada Por el Señor Y por nosotros también Y muy amada Hermana Florencia Gloria sea al Señor Hoy no se me ha dormido Estás enfocando Y ahí Eso ¿Qué te quiero decir Con esto? Familia del Señor Hay mucho por hacer Y el que nos Pone aquí dentro El querer como el hacer Es Dios Es Dios Es el que produce El querer Como el hacer Y si el produjo El querer No le saques al hacer Porque Él Lo está produciendo A menos de que tú Te hayas equivocado Y hayan sido tus emociones Lo entiendo Somos seres humanos Y nos podemos equivocar Pero si fueron tus emociones Entonces no involucres a Dios No sé si me expliqué No digas Dios me dijo Porque Dios no se equivoca Si Dios te dijo Él produce el querer Como el hacer Si te emocionaste Entonces eso Di Reconócelo Tranquilo No te condenes No te culpes No te azotes No hagas un circo Tranquilo Me emocioné de más Y aquí estoy Punto Estoy siendo claro con ustedes ¿Qué hizo Saulo de Tarso? Otra vez Póngame el punto Se reúne con los discípulos De creyentes en la iglesia Te lo dije antes Yo no creo en llaneros solitarios Discúlpame si tú crees en ellos Está bien Puede ser que también creas en toro En toro En búfalo Billy En toro sentado Y todos esos Está bien Hay o silver Está bien Yo no creo en llaneros solitarios Yo creo que Dios Nos planta En un lugar Para echar raíces Yo debo estar seguro Donde el Señor me plantó Gracias a Dios Nunca tuve duda Nunca Allí crecí Allí eché raíces Conocí Después del Señor Jesucristo En el sentido Respetuoso lo digo En el ámbito terrenal Solamente un pastor Tuve Nada más Por 25 26 años El obispo Saúl González Barcas Nada más Yo supe donde me plantó El Señor Yo supe que pasó Conmigo Yo sé lo que es ser Lo que a un convertido Le acontece Estoy hablando de cosas De este modelo Hay más cosas Que tengo que compartir Y decir el verso 10 Pero no son versículos En Saulo Una vez que se incorpora A la iglesia También Fíjate que interesante Saulo empieza a comunicar El mensaje Que antes perseguía Fíjate El verso 20 Enseguida Predicaba A Cristo Estás oyendo Enseguida Predicaba A Cristo En la sinagoga Diciendo que Este era El hijo De Dios Quiere decir Que un convertido No reniega De su fe Anuncia Su fe Presume Su fe Quiere que Todos los demás Crean Como él ha creído Están conmigo Entonces Estoy poniendo Todo esto Como un Otra vez Como un modelo De nuestro siglo 21 Al modelo Del libro De los hechos Vamos a llevar Lo que ahora vivimos Lo que ahora Practicamos Como cristiano A ver si encaja En el modelo Del libro De los hechos En la conversión De salud Les digo algo La Biblia No se equivoca La Biblia No se va a moldar A nuestras circunstancias Presentes No Se va A moldar Nosotros Tenemos que Amoldarnos Al modelo Ya establecido Por el Señor Y lo que nos Haga falta Que el Señor Nos lo añada Y lo que nos Sobre Que el Señor Nos lo quite Otra vez Imagínate Imagínate Que tú eres Barro En manos De un alfarero Y el alfarero Ya tiene su molde Ahora va a echar El barro En el molde Y lo va A nivelar Para que Lo que sobra Lo quite Y lo que falte Lo ponga Y que esta enseñanza Sirva como un paralelo Para confrontar Nuestra realidad Presente Y decirle al Señor De todo corazón Señor ¿Qué me hace falta? Ponlo tú ¿Qué me está sobrando? Quítalo tú ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra? Estoy en tus manos Señor Haz tu perfecta voluntad En mí ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué hizo Saulo? Enseguida predicaba A Cristo Fíjate bien Todo este proceso La pregunta Que tendríamos que hacer hoy ¿Estoy también Yo predicando A Cristo? Estoy anunciando El mensaje De las buenas nuevas Estoy testificando A los demás Quién es Cristo Y el poder Que tiene Él Estoy llevando A la gente A que tengan Un encuentro Con el Señor Y Salvador Y que lo confiesen Con su boca Así como Saulo Lo confesó Al principio Un hermano En la iglesia Decía Hace poco Pastor Yo le hablaba A la gente Del Señor Es más Les decía Cómo me estaba yendo A mí En mi vida Incluso oraba Por la gente Pero nunca Escucha Pero nunca Les orientaba Cómo recibir A Cristo En su corazón No es lo mismo Pero tú Después de que Les testificas Cómo te ha ido Bien con el Señor Les dices Si quieres Recibir A Cristo Prepárate Mucha gente Está lista ¿Qué hacía Saulo? Enseguida Predicaba a Cristo Por esto Estoy proponiendo Un modelo Que hay que seguir No por obligación Sino por Inspiración Porque el Espíritu Santo Nos inspira A llegar allí Insisto Otra vez No por obligación No porque alguien Me trae Anda detrás De mí Diciendo Tienes que hacerlo Y tienes que hacerlo Y tienes que hacerlo No, 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 no Sáquese Es por inspiración Porque el Espíritu Santo Es tan bueno Es tan glorioso Que me impregna De su presencia De su amor De su unción Que hace que yo Lo quiera hacer Porque lo amo Y lo quiero servir A Él Y por gratitud Lo hago No por obligación Enseguida Predicaba A Cristo Siguiente punto Ay Señor En el verso 22 Lo leemos Pero Perdón Vamos a leer el 21 También Estamos terminando Y todos los que le oían Fíjate bien Y todos los que le oían ¿Qué pasaba con ellos? Estaban atónitos ¿Sabes lo que significa Atónito? Póngame una versión Diferente Para entender Que es atónito Todos los que le oían Decían Asombrados O sea Atónito es estar asombrado Palabra de Dios Para todos Todos los que lo escuchaban Se asombraban Entonces la palabra Entonces la palabra Atónito Es una especie De asombro De una curiosidad Sana La curiosidad Insana Es morbo Y decían atónitos Oye No es este El mismo que en Jerusalén Perdería a muerte A los que confían En Jesús Imagínenselos En la sinagoga Si Regresame el 20 Enseguida entró En las sinagogas A proclamar Que Jesús Es el Hijo De Dios Y la gente Sentada Así como ustedes A veces se ponen Todos los que lo escuchaban Se asombraban Y dicen Oye No Es este El mismo que en Jerusalén Perseguía a muerte A los que confían En Jesús Acaso No vino A arrestar A los seguidores De aquí A llevarlos Ante los jefes De los sacerdotes Imagínense a Saulo Allí Echándose El sermón O le daban La oportunidad De testificar Y de repente Empezaba a ver A la gente Cuchichear Ya se lo imaginaron ¿Verdad? ¿Qué hacía Saulo? Sin embargo No Sin embargo Las palabras De Saulo Eran también Argumentadas Que confundía A los judíos Que vivían En Damasco Ellos no lo podían Contradecir Cuando él afirmaba Que Jesús Es el Mesías Ahora yo te pregunto ¿Por qué no le podían Contradecir? Porque estudiaba Escudriñaba Sabía Sabía Las escrituras Porque Algunos de ustedes Dicen No es que yo No supe Qué decirle Hermano No supe Qué decirle Me dijo Que el diezmo Ya no se debe De dar Que es de la ley Que es del Antiguo testamento Y la mera verdad Pastor A mí me confundió No supe Qué decirle Porque no estudias Porque no lees Porque no escudriñas Es su nombre No le podían Contradecir a Saulo Porque Saulo Se acuerdan Que fue instruido A los pies de Gamaliel O sea Era el maestro De maestros En aquella época Un tipazo O sea En cuanto a la ley Él era fariseo Era de los más Celosos De la ley Quiere decir Que se la sabía De machetito Porque en cuanto Veía a alguien Que andaba así Desde su opinión Fuera de la plomada No hombre Dejaba caer La guillotina La ley No era para eso Sin embargo Mucha gente La usó Así La Biblia Tampoco se usa así Voy a ver Si el hermano Anda despeinado O no Pobrecito Se le está cayendo El pelo ¿Cómo quieres Que se peine? Voy a ver Si el hermano Trae las faldas De la cintura Hasta el tobillo Y le voy a medir No trae Trae pantalón Entonces A veces Entramos en terrenos Tan legalistas Y tan enfermizos Que te alejan De la gracia Y el amor De unos con otros Ahora No quiero decir Que seamos permisivos Y seamos irresponsables Si me expliqué Se no quiere decir Que vamos a medir Vestidos De una manera Irresponsable No Tenemos sentido común Y tenemos Un Espíritu Santo Que vive dentro De nosotros Y si la manera En que estoy vistiendo Va a traer Tropiezo A alguien más Y el Espíritu Santo Me lo hace sentir Debo hacerle caso De inmediato Al Espíritu de Dios Entonces ¿Qué hacía Saulo? ¿Por qué no le podían Argumentar Su dicho? Porque él escudriñaba Investigaba Sabía Las escrituras Un creyente Debe empezar A apasionarse Por la palabra De Dios Alguien puede decir Amén Por eso A veces Estoy a favor Y estoy en contra De estos aparatitos Estoy a favor Y estoy en contra Estoy a favor Porque nos Agilizan Ciertas cosas Estoy en contra Porque nos hacen Atenidos Ya no sabemos Usar esto A veces Ya ni la traemos ¿Para qué? Ahí está en la pantalla Me explico Cada creyente Debería traer aquí Su espada Siempre Y no solamente Una Tener en biblioteca Sino varias De consulta Los hermanos Ya no compran Biblias Entiendo Es que ya Bajé la aplicación Por todo O sea En mi Cell Mi iPhone Teléfonos Inteligentes Más inteligentes Que uno A veces Porque no Los sabemos Usar Y ojalá En verdad Toda la gente Estuviera Buscando la Biblia En su teléfono Pero a veces Están haciendo Otra cosa Porque es una Tentación Y una distracción Constante Es una Tentación Y una distracción Constante De teléfono Obsérvate ¿Qué es lo primero Que hacemos A veces En la mañana Al despertar Ir al teléfono Ya en automático No puedes Ni abrir los ojos Todavía Hasta está En candila La luz Del teléfono Ahí vas Con el dedito No los vi No los vi a ustedes A ninguno de ustedes Vi Me vi A mí mismo Qué bueno Que me comprendieron Si lo primero Que hiciéramos Fuera Buscar al Señor Entonar Una oración Te aseguro Que otra cosa Sería De nuestras Angustias Y confusiones Están más Enredados Que nada Porque no Buscamos La dirección Del Señor En primer lugar Punto Ya son las 8.20 Ya me voy a callar Yo sé que no Sintieron el rato Y que No, no, no Sí, sí Ya no tenemos Que detener Voy a dejar Los últimos No sé cuántos Quedaron Como dos o tres Quedaron como dos No los No, no, no No los pases Así déjalo Saulo escudriñaba Se alimentaba E investigaba La palabra Por eso No le pueden Argumentar Eso debe ser El reflejo De un convertido Fíjate De un convertido Y nuestros convertidos De hoy en día Dices tú Ay Señor No sé si convertido En qué Pero No sé Convertido En qué Pero Por eso dije Al principio Somos Barro En mano Del alfarero Está bien Y ahí está El molde El molde Son las escrituras El libro De los hechos La conversión De Saulo Va a empezar Echar el Señor El barro Nuestro Ahí en el molde A ver cuánto De lo nuestro Se va a quedar allí O cuánto hace falta Y ponerlo O cuánto sobra Quitarlo Que así sea En el nombre En el nombre del Señor Padre Gracias por tu palabra Gracias por esta reflexión Gracias porque nos ayudas Y gracias porque mis hermanos Y mis hermanas Van edificados En su fe En su ánimo Y la confrontación Con tu palabra Es real Es real Y está operando Que suceda para bien Para encontrar Nuestra ubicación espiritual Con nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Y Padre Gracias Porque así será Desde ahora Y para siempre En el nombre De Jesús Amén Y Amén Y Señor Queremos honrarte Con nuestros bienes Queremos presentarnos Delante de Ti No con las manos vacías Queremos presentarnos Delante de Ti Señor Con lo mucho Que Tú Nos has dado Te presentamos Nuestros diezmos Ofrendas Promesas Primicias Votos Donativos Que se consagran Para Ti Señor Porque todo es Tuyo Señor Nuestra vida misma es Tuya Y hoy queremos A entregarlo Venimos a entregarlo Y a demostrar Con este hecho Con esta acción Que para nosotros Tú eres lo más importante Te damos De lo que tenemos Y de lo que hemos ganado En el precioso Nombre de Jesús Porque ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos Ofrecer voluntariamente Cosas Semejantes Pues Todo es Tuyo Señor Y de lo recibido De Tu mano Te damos En el nombre De Jesús de Nazaret Y el pueblo dice Amén Prepárese Expóngase Y si necesita Un sobre Lo sugieres Van a pasar a su lugar Para entregárselo Rápidamente Si necesita Un sobre Mantenga su mano En alto Y no la baje Hasta que Reciba su sobre Por favor Y prepárese Conforme el Señor Le pone en su corazón Lo que tiene que hacer Con relación al dar Hágalo Con toda libertad En el precioso Nombre de Jesús Con el nombre de Jesús Gracias. 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 Que tú ya fuiste sanado, que tú ya fuiste completamente curado, recibe tu sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret y que Dios te guarde porque Él te guarda y el maligno no te toque en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. El pueblo dice Amén. Da la mano a tu hermano y busca tu familia del otro lado, encuéntralos y vive un momento de compañerismo, de comunión en el precioso nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muy buenas noches.